Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, nos invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen Mediodía y Buen Provecho. Les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director y moderador del Monitor de Derechos Humanos. Encantado de estar con ustedes. Seguidamente, los créditos de la estación. En la dirección general, Jaime Nestares. La herencia de producción, Katherine Manzano. En la producción del programa de hoy, Ámbar Baroni. En los controles, Gregorio González. Y en la conducción, quienes habla Fernando Fernández. Este programa se transmite en directo y queda grabado en la plataforma siguiente, rcr750.com, rcr.tv, rcr750. Te puedes suscribir en YouTube, rcr750, y al programa Monitor de Derechos Humanos todos los miércoles de 12 a 1 pm. Sin embargo, vamos a tomar una temporada de suspenso de vacación, por llamarlo de alguna manera, mientras la estación da un nuevo formato y se elige una nueva plataforma para medir hacia ella. Entonces, no estamos diciendo adiós, sino hasta luego. Este va a ser el último programa del mes, bajo este formato, y luego informaremos oportunamente cómo conseguirlo. En nuestra página, en nuestra cuenta de Twitter, vamos a hacer llegar la cuenta de YouTube, para que la gente se pueda conectar. Y bueno, seguir adelante, ¿no? Bueno, nuestra cuenta en Twitter es arroba dhmonitor, y también la personal arroba fm-fernandés, con las etiquetas hashtag monitor derechos humanos, y también en Instagram arroba dhmonitor. Hoy miércoles 28 de junio de 2023, tenemos un programa especial. Vamos a hablar con los dos candidatos que estuvieron electos para la segunda vuelta, a los fines de competir por el decanato de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. En primer lugar, tendremos al doctor Juan Carlos Apitz, y en segundo lugar, a las doce y media, al doctor Francisco Delgado. En este momento voy a dar las señales del currículum vita de Juan Carlos Apitz, y en su momento hablaré del currículum de Francisco Delgado. Juan Carlos Apitz es abogado de la Universidad Central de Venezuela en 1989, es especialista en Derecho Procesal de la UCB en 1985. Es también doctor en Ciencias Mención de Derecho 2008, y también coordinador académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas del 2015 al 2019. Es profesor de la Escuela de Derecho desde 1993. Además tiene una destacada labor en redes y también en la academia, donde se ha visto siempre su figuración. Y de inmediato vamos a darle un saludo y a dejarle que él nos dé un saludo también. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido. Hola, Fernando. Gracias por la oportunidad que me brindas de contactar con tu vasto público oyente. Sí, bueno, básicamente el público oyente de RCR, que como bien sabe, es la estación de radio más antigua del país, y que ahora está bajo el formato digital, y que pronto va a ir a nuevas formas de programación, nuevos diseños, y todas estas cosas que brindan las posibilidades de la digitalización. Bueno, aterrizan a la modernidad, pues qué bueno. Estaré muy pendiente de eso. Sí, ya estamos en un piso importante de la modernidad, pero como bien sabes, todos estos temas de la digitalización y la revolución de la información plantean todos los días desafíos nuevos, ¿no? Entonces, bueno, RCR se quiere modernizar, ampliar su cobertura, etcétera, y está en eso. Vamos a entrar de inmediato, Juan Carlos, en todo lo que nos ocupa para esta media hora que vamos a estar frente al auditorio, ¿no? Queríamos hacerte una pregunta que veo que ya has adelantado con un programa del cual quisiera que nos ampliaras un poquito más, ¿verdad? Pero queríamos empezar con tres preguntas para hablar, ¿no? En primer lugar, ¿cuál es el diagnóstico que hace Juan Carlos Apitz de la Universidad Venezolana, de la UCB y de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas? Y todo lo atinente en líneas generales al papel de las escuelas, los departamentos, las cátedras, las instituciones. Por supuesto, en termos cruciales como el presupuesto, financiamiento, ley de ciencia, tecnología e innovación y derechos humanos. Y luego de eso hablaremos de la crisis y cómo salir de la crisis, cuál es tu propuesta para esos temas, y finalizaríamos con un mensaje a los lectores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UCB. Así que, bueno, tienes la palabra, Juan Carlos, sobre el diagnóstico. ¿Qué piensas? La Universidad Venezolana está bajo asedio. Hay un plan diseñado por el Gobierno Nacional para someter a la Universidad Pública Venezolana. ¿Por qué hay ese plan para someter a las universidades venezolanas, a las universidades autónomas venezolanas? Porque en nuestras universidades se gesta la libertad de pensamiento. No hay nada más amenazante para un gobierno autoritario que la libertad de pensamiento. La libertad y, en particular, la libertad de pensamiento. Y eso es lo que gestamos en la Universidad Central de Venezuela. Libertad de pensamiento, diversidad. La universidad es universalidad. Y eso es, digamos, causa pánico a un gobierno autoritario como el que hay hoy en Venezuela. Y ese asedio a la Universidad Central de Venezuela, pero también para el resto de las universidades, ¿cómo se materializa? Bueno, en un exiguo presupuesto universitario. Nosotros hemos llegado al pico de deficiencia presupuestaria. Este último año llegamos al 98.76% de déficit presupuestario. Es decir, la universidad está funcionando con un poco menos de 2% del presupuesto que se solicitó y que finalmente se asignó a la Universidad Central de Venezuela. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas no escapa a esa realidad de la Universidad Central de Venezuela. está inmersa en esa situación. Y bueno, efectivamente nos vemos en una situación de desmejora de nuestras condiciones educativas en la facultad. ¿Cómo se materializa, cómo se proyecta esta situación de asedio gubernamental y por ende de un presupuesto universitario que no es justo, que no es suficiente? Bueno, mira, nuestros estudiantes no tienen becas, no tienen ayudantía, hasta hace poco no tenían comedor universitario. Las rutas estudiantiles son cada vez más limitadas. Nuestros profesores tienen un salario indigno. Nuestros empleados y obreros, tanto o más indignos a su salario como el de los profesores. Nuestros egresados, lamentablemente, tienen muy poca acogida en el mercado laboral formal porque, como todos sabemos, estamos en una situación de depresión económica y nuestros egresados no logran ubicarse en el mercado laboral. Así que tenemos una situación apremiante. Pero aún así, nosotros estamos dispuestos a participar en el fin que nos asigna la ley de universidades, como es colaborar creando, formando profesionales que contribuyan en el desarrollo de la nación. Si esto es así, si nosotros tenemos, digamos, asignado ese deber, ¿cómo mantenernos cumpliendo con ese deber? Bueno, hemos dicho que, a pesar de ese presupuesto, digamos, deficitario a lo que nos somete el gobierno, nosotros tenemos mecanismos para generar ingresos propios. Yo estoy en este plan estratégico que diseñé, se llama Plan Estratégico de Canal 2023-2026. Tuve a bien enviártelo para que lo revisara. Y espero, por favor, Fernando, que me hagas llegar tus consideraciones. Para mí son muy valiosas todas las observaciones porque eso me permite a mí corregir lo que debemos hacer en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas una vez que salgamos electos decano este 30 de junio, el próximo viernes. Y aprovecho la oportunidad para invitar a votar a los egresados, cualquiera que sea su año de graduación, a los estudiantes, a los obreros, a los empleados y a los profesores activos y jubilados. Escojan sus autoridades. Hay la posibilidad de escogerlos a través de una elección libre y justa. Es el momento de ejercer la ciudadanía universitaria, de ejercerla de manera activa, plena y eficaz. Eso lo podemos hacer este viernes. Los invito para que efectivamente participen en estas elecciones de la Universidad Central de Venezuela. Como lo he dicho, tenemos un plan estratégico de canal. No vamos a improvisar. Sabemos lo que tenemos que hacer. Hemos hecho uso de la planificación estratégica, que significa tener claro cuál es nuestra realidad actual. ¿Cuáles son los factores que pueden incidir para que no podamos cumplir con ese plan? Sabemos qué tenemos que hacer para evitar muchos de esos obstáculos. Uno de esos es la falta de presupuesto, por lo cual hemos sugerido, estamos proponiendo tres fuentes de financiamiento. No es que estamos renunciando al presupuesto fiscal que constitucionalmente el gobierno debe asignarnos. No estamos renunciando a eso. Estamos exigiéndole al gobierno nacional que cumpla, que cumpla con la Constitución. Pero mientras eso pasa, sabiendo la mora del gobierno con la Universidad Venezolana, hemos dicho, bueno, nosotros tenemos que seguir cumpliendo con nuestro deber constitucional y legal de brindar una educación, y sobre todo una educación de calidad. Y entonces hemos dicho, bueno, vamos a crear fuentes alternas de financiamiento. ¿Cómo? Mira, nosotros tenemos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas más de 200 profesores. Para ser más exactos, 244 profesores. Bueno, esos profesores pueden generar mayores ingresos a través de nuestro centro de progrado, que ofrece especializaciones, que ofrece maestrías. Tenemos que ofrecer ahora también cursos de ampliación, cursos de extensión, certificaciones profesionales, ampliar nuestra gama de cursos para ofrecerlas al público, mercadearnos mucho mejor, para que tengamos mayores inscritos en esos cursos y se puedan generar mayores ingresos para la facultad. ¿De qué otra manera nosotros podemos generar ingresos? A través de los egresados. Mira, Fernando, yo tengo más de 30 años dando clases en la universidad. Conozco muchos egresados, le he dado clases a una gama inmensa de generaciones de abogados. Y siempre se me acerquen y me dicen, profe, ¿cómo ayudo a mi universidad? Bueno, hay un canal que vamos a ofrecer para esto, una manera. ¿Cuál es la manera? Mira, a través de la Asociación de Amigos y Egresados de la UCB podemos captar recursos de nuestros egresados, tanto los que están en Venezuela como los que están en el extranjero, para que a través de planes, debidamente diseñados por nosotros, podamos entonces enfrentar y resolver problemas urgentes que tiene nuestra facultad. ¿Cuál es? La biblioteca que está cerrada. Es el momento de reinaurar esa biblioteca. Para eso tenemos que fumigarla, comprar nuevos gabinetes, mejor iluminación, mejor ventilación, mejor extracción. ¿Sí? Luego, tenemos que interconectar nuestra biblioteca con el resto de las bibliotecas jurídicas del país. Hay que comprar equipos. ¿Para qué? Para intensificar el programa de digitalización de la biblioteca. Tenemos que permitir, además, que, de manera remota, cualquiera tenga acceso a nuestro repertorio bibliográfico. Y luego tenemos que permitir que en esa biblioteca haya todas las facilidades y la comodidad para que sea un centro de estudio y reflexión. En esa biblioteca le vamos también a adicionar un centro de publicaciones digitales para que toda la obra jurídica de nuestros profesores sea publicada de manera digital, pero además sea comercializada. Porque ahora, como tú lo sabes, esos libros que se publican de manera digital se pueden vender por Amazon. Hay muchas maneras de distribuir nacional e internacionalmente la obra de nuestros profesores. La Universidad Central de Venezuela es sobre todo su gente, su recurso humano. No me canso de decirlo, la Universidad Central de Venezuela no es solamente pisos, paredes y techo. El gobierno cree que con las reparaciones que hizo, digamos, a trocha y mocha en los últimos meses, ya con eso se puso al día con la UCB. Bueno, pues no. La Universidad Central de Venezuela son sus estudiantes, son sus profesores, son sus obreros, son sus empleados, y hay que atenderles sus reclamos salariales. Y en el caso de los estudiantes hay que atenderles sus reclamos de beca. Fernando, aprovecho para decirte con dolor, con mucho sentimiento, que muchos de mis estudiantes han abandonado su carrera para tener que salir a trabajar para poder comer. Hoy, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas ha sufrido más de un 50% de deserción estudiantil. Y cuando tú vas a las causas, cuando haces un estudio serio, sosegado, de por qué está pasando eso, te das cuenta que estamos perdiendo nuestro futuro, que son nuestros estudiantes, porque salen a trabajar para poder comer. Hay una situación, hay un deterioro de la condición económica del venezolano que es innegable. Bueno, nuestros estudiantes no escapan a esa situación general, generalizada que hay en el país, y así que nosotros la estamos viviendo día a día, estamos haciendo, operaciones acá entre nosotros para ayudar a estudiantes cuando se enferman, para enfrentar situaciones de contingencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Mira, hay experiencias maravillosas, la Universidad Católica Andrés Bello tiene el becatón, y nosotros queremos traernos esa experiencia a la Universidad de Venezuela, a la Universidad Central de Venezuela, para entonces brindarle la posibilidad de becas a través de aportes de la empresa privada para nuestros estudiantes y hasta para los profesores también, para nuestros investigadores, así que tenemos nuestro centro de posgrado que puede ser un generador de ingresos muy importante. Los egresados, Fernando, como te he dicho, a través del aporte en la sucesión de egresados y amigos de la UCB, ahí pueden recibir esas donaciones y entonces aplicarlas para programas bien presentados, bien aspectados para la mejoría de la facultad. Y lo otro es la empresa privada, los aportes, las donaciones en la empresa privada a la universidad, que tiene que ser además un camino en ambos sentidos. Mis estudiantes pueden hacer pasantías en la empresa privada para que se creen entonces de esa manera pequeñas bolsas de trabajo para esos estudiantes que hacen pasantías en la empresa privada y así puedan ayudar a los estudiantes y a su vez esa empresa privada que siente que esos futuros profesionales van el día de mañana a trabajar, a laborar en esa empresa privada, bueno, ellos tendrán que, seguramente, si se les hace un plan atractivo para eso, hacer donaciones a la facultad para la mejor educación y una educación competitiva para los abogados y para los politólogos que están hoy estudiando en la facultad de ciencias políticas y que la política. Aquí quiero decirte... Juan Carlos, un segundito porque este tema es crucial, ¿no? Tú recordarás que existió o existe todavía la ley orgánica de ciencia, tecnología e innovación que permitía que se pagase un impuesto por medio de aportes, es decir, no sería una donación, no sería un regalo y nada a cambio, sino una prestación económica que hace la empresa a la universidad, pero que es reconocida como el impuesto. Eso fue cooptado por el gobierno en el año 2005 y eliminado ese aporte que llegó a tener hasta 5 mil millones de dólares. Yo soy testigo de muchos proyectos, especialmente el que se dio a la universidad central por la empresa petrolera Total, ¿no? Que era superior el aporte al presupuesto asignado por el gobierno venezolano. Entonces, te pregunto, ¿cuál sería tu planteamiento respecto a esa ley? ¿Qué se puede hacer desde la Facultad de Ciencias Jurídicas para que esa ley se reforme y se reconduzca a lo que fue? Mira, justamente la LOCTI tuvo una última reforma en el año 2022, ¿sí? Que lo que hicieron fue acentuar la distorsión que motivó el nacimiento de la LOCTI, que era, bueno, simplemente lo que hicieron fue, bueno, los aportes van a ser ahora mensuales, la manera de calcular los aportes es a través de los ingresos brutos de empresas básicamente dedicadas al sector de hidrocarburos, ¿sí? Y luego entonces esos ingresos brutos, la manera de calcularlos es a través del euro. Esa es la última reforma de la LOCTI del año 2022. Lamentablemente la LOCTI nació para financiar la ciencia, la tecnología, la innovación en los centros educativos, universitarios, preuniversitarios, entonces ¿qué había? Había una rebaja del impuesto sobre la renta cuando se hacían los aportes de las empresas privadas porque eran empresas privadas, empresas públicas además que estaban ahí haciendo su aporte y bueno y lamentablemente hoy la LOCTI lo que crea es un impuesto más, es decir, esos aportes simplemente son un impuesto más que tienen que pagar las empresas a partir de un capital de un determinado capital pero sobre todo a partir de unos ingresos brutos el 1 el 2% básicamente de empresas dedicadas al tema de hidrocarburos. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la facultad? Bueno, tenemos que elevar una reforma de la LOCTI que retome la fundamentación original de la LOCTI que era aportes de la empresa privada para las universidades para los centros educativos ahí hay un plan en la LOCTI que se llama Plan Nacional de Ciencia pero hay que tener cuidado porque cuando en el artículo 23 de la LOCTI se habla de para qué se van a utilizar los aportes recibidos por ese Fondo Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación se dice que es para fomentar la ciencia la tecnología la innovación pero también para defender la soberanía nacional y los planes de desarrollo y tal y tal y bueno es lo que termina y las comunas y las comunas de bueno qué es lo que terminan haciendo con los aportes de la LOCTI se los agarran para otra cosa que no es para el desarrollo de la ciencia ni tampoco para proveer recursos para la investigación universitaria sino que simplemente se va en un gasto público en el gasto público ordinario no reproductivo un gasto público que seguramente va a parar en las marchas que hace el gobierno en los mítines en el financiamiento de los consejos comunales que al fin y al cabo son centros digamos de adoctrinamiento ideológico porque lamentablemente si tú revisas todo el entramado legal de los consejos comunales te das cuenta de que de lo que se trata es que se trata de entes de adoctrinamiento y de acción política pues lamentablemente es así cuando no debería ser porque eso debería ser una manera de participación de la sociedad así que la LOCTI yo creo que la facultad tiene la obligación de presentar un proyecto de reforma que retome lo que era su motivación original que era recibir aportes para que efectivamente funcionaran funcionaran en favor del desarrollo de la ciencia y de la tecnología de las universidades y del resto de los centros educativos del país hoy por ejemplo la facultad de ciencias jurídicas y políticas no pudiera participar de ese fondo nacional de ciencia y tecnología porque ninguno de los planes que están ahí desarrollados ni en el plan nacional si tú lo revisas estaríamos incardinados dentro de los patrones que se han creado así que yo lamento mucho que la LOCTI que por cierto tú participaste como co-reactor en su momento en el año 2005 de la LOCTI bueno haya caído en lo que cayó que simplemente el financiamiento del gasto del gasto corriente pues el gasto del gobierno para cosas que no son para nada productivas del corriente y del extraordinariamente desviado de ese gasto dispendioso del gobierno para bueno para cooptar la voluntad de los venezolanos para sus intereses políticos lamentablemente para eso se está utilizando la LOCTI yo sí te quiero decir fíjate que he presentado a mis profesores de la facultad de ciencias jurídicas y políticas para su consideración un proyecto de reforma del reglamento de ingresos propios de la Universidad Central de Venezuela ese proyecto de reglamento de ingresos propios lo voy a someter a la consideración del consejo universitario en su primera sesión cuando yo participo en condición de decano de la facultad en ese primer consejo universitario voy a presentar un proyecto de reforma que redacté para que haya incentivos suficientes para nuestros docentes e investigadores que consigan recursos extrauniversitarios para financiar su actividad docente y su actividad de investigación ¿qué está pasando hoy? bueno si mi investigador consigue por ejemplo en la UNESCO algún tipo de ingresos la universidad de manera central se queda con el 80% de esas cantidades y entrega solo el 20% yo estoy planteando que se invierta al salario bueno es que como son proyectos lo que están financiando bueno es que serían ingresos extraordinarios al salario del docente del investigador para financiar sus planes de investigación para financiar la formación de mis docentes de tal manera que lo que estoy diciendo es bueno si él consigue dinero que la mayor parte de esa cantidad que consiguió como se trata de un plan que tiene que presentar a estos organismos internacionales bueno que se queden con el docente que se queden el docente que se queden el investigador y en menor cantidad la universidad central de Venezuela es decir hay un reglamento de ingresos propios que nos permitiría por ejemplo en el caso de los docentes prestar asesorías a través de la facultad a través de los institutos de investigación y bueno eso significaría para el docente con el aval de la universidad con el aval de la facultad tener ingresos extraordinarios hay maneras de generarle ingresos a la facultad pero sobre todo al docente y al investigador Juan Carlos nos pidan pocos segundos para concluir este ciclo quisiera que mandes un mensaje a tus electores muy breve tienes 40 segundos miren hace 14 años no hay elecciones universitarias tenemos una oportunidad sin igual para refrescar para oxigenar la universidad central de venezuela sobre todo para renovar toda su estructura de gobierno rector vicerector decano ya los órganos de co-gobierno cogieron sus representantes de consejo universitario de consejo de facultad de consejo de escuela la universidad requiere de sus mejores hombres y estos son los que hemos puesto nuestro nombre a consideración para dirigir los destinos de la universidad rescatar la universidad es darnos la posibilidad de rescatar el país los espero este 30 de junio para que ejerzan su derecho al voto y escojan sus autoridades magnífico por la brevedad y lo concreto muchas gracias Juan Carlos te deseo el mayor éxito en la elección y por supuesto en la gestión recibo un gran abrazo y muchas gracias por tu tiempo espero gracias Fernando muchas gracias la verdad muy agradecido contigo por la oportunidad que me das un abrazo los grandes temas se debaten en la mesa buen provecho por rcr setecientos cincuenta la radio que se ve y síganos en twitter en arroba rcr siete cinco cero pueden seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr siete cinco cero la radio que se ve y ahora quiero hablarte de tabula calda restaurante una experiencia culinaria única exquisita en un lugar de ensueño en tabula calda restaurante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana platos generosos elaborados con ingredientes naturales siempre más allá del placer de una buena comida tabula calda restaurante centro comercial terrazas lomas de la lagunita la cocina italiana siempre al diario un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país acompañe cada mañana a la periodista maría alejandra trujillo en palabras más palabras más palabras menos palabras más palabras menos informes entrevistas análisis y discusiones sobre los temas de actualidad es lo que más te puedo dar es lo de siempre palabras más palabras menos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por rcm 750 a.m palabras más palabras más palabras menos Moisés Naim en Efecto Naim Hola soy Moisés Naim desde Washington conéctese a rcr.tv también nos puede seguir por arroba efecto naim en twitter y estamos en facebook y en instagram y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de youtube nos vemos en la radio solo por rcr y rcr.tv la radio que se ve pluralidad contigo respeto contigo responsabilidad contigo libertad contigo estamos contigo y punto de lunes a viernes a la una de la tarde contigo solo por rcr 750 a.m porque lo bueno une rcr 750 a.m porque lo bueno une escuchas buen provecho por rcr 750 la radio que se ve buen mediodía mis queridos oyentes estamos nuevamente con el monitor de derechos humanos en el segundo espacio nos toca ahora conversar con el profesor francisco delgado francisco delgado es candidato al decanato de la facultad de ciencias jurídicas y políticas francisco delgado además es profesor en filosofía del derecho teoría general del derecho en la escuela de derecho de la facultad de ciencias jurídicas y políticas de la universidad central de venezuela es doctor en derecho e investigadora de dedicación exclusiva en el instituto de derecho privado de la misma facultad ha sido director de la escuela y ha publicado entre otras obras los libros introducción al análisis jurídico la idea de derecho en la constitución de 1999 y también chavismo y derecho un libro muy importante y sumamente interesante y subjetivo que se debe leer bienvenido francisco como estas gracias fernando gracias estoy muy bien muy bien gracias por la invitación a tu programa que bueno bueno creo que estamos ya en la fase final del periodo de segunda elección o segunda vuelta ¿no? lo cual te toca competir con Juan Carlos Abitz quien estuvo antes en la media hora anterior y ahora bueno la idea de esta programación que hemos intentado realizar contigo y con él es bueno que expongas tus ideas que nos digas un poco primero cuál es tu diagnóstico de la situación universitaria si hay una crisis o no hay una crisis cuál sería tu idea de abordar esa crisis ¿verdad? en torno no solamente a la universidad a las universidades es decir es la educación superior pero también en particular a la facultad de ciencias jurídicas y políticas el tema presupuestario que es inerruible el financiamiento y un tema crucial y un tema crucial que en algún momento de este sistema político que nos ha regido durante estos 23 años 24 diría yo ¿verdad? que fue el tema de la LOCT que duró hasta 2005 aproximadamente cuando fue cooptado los aportes el tipo de aportes que hacían las universidades las empresas las grandes empresas en este caso a las universidades que dio un impulso importantísimo a la investigación a la mejoría de las condiciones de trabajo y a los proyectos de los investigadores ¿no? por supuesto todo esto incluido en el derecho a la educación y los derechos humanos ¿no? también nos gustaría oír tu idea de cómo salir de la crisis a partir de tu gestión en el decanato ¿verdad? cuál es tu propuesta para los temas que hemos mencionado y por último terminar con un mensaje a los electores de la facultad es decir aquellos a quienes tú haces un llamado para que acudan a votar así que adelante Francisco tiene la palabra gracias Fernando bueno empezando por lo primero que señalaste lo del diagnóstico la situación de la facultad y de la universidad en su conjunto y yo diría de la situación de las universidades públicas las universidades autónomas igual que las experimentales es profundamente negativo las universidades están en una situación absolutamente calamitosa yo diría que esa situación que está tratando de ser abordada ahora con este proceso de renovación de autoridad tiene dos causas fundamentales primero la desaparición del presupuesto el financiamiento público de la educación universitaria en Venezuela ese es el primer problema que tenemos que abordar y lo segundo es que esa desaparición que no se produjo en un solo momento sino a lo largo de varios años a partir más o menos del 2007 2008 esa desaparición produjo un verdadero trauma en la universidad y la asumió en la situación en la que está actualmente que es una situación de aletargamiento empezó una agonía que se ha extendido más de 10 años bastante más de 10 años ya y que tiene la universidad convertida en un centro que ya no representa mucho que no dice mucho que no participa en nada que no opina sobre nada que no se hace presente en la discusión de los problemas nacionales es decir una universidad completamente desanimada una universidad que creo que tiene está padeciendo una enfermedad espiritual relacionada con este con esta imposibilidad de entender cuál es su lugar en las nuevas circunstancias de la vida del país en este momento si es realmente patético el programa lo que tú percibes y me llama la atención que sitúas el inicio de este problema en el 2007 justamente eso marca la época en que se eliminó el sistema de aportes LOCTI de las grandes empresas de las universidades que complementaba y realzaba los presupuestos porque le permitía al investigador al docente elaborar proyectos que podían ser financiados con presupuestos del sector privado entonces justamente por un lado se le quita el sistema de aportes a las universidades y de otra parte se deprimen los ingresos presupuestarios es así como lo percibes totalmente la digamos la vigencia de esa ley los pocos años que estuvo vigente produjo como tú dijiste al principio el programa un gran impacto en el estímulo de la investigación en Venezuela no solo de la investigación digamos en el ámbito de las ciencias duras o de la tecnología sino también en el ámbito de las ciencias sociales o humanas e incluso en el campo del derecho recuerdo que había proyectos muy interesantes que estaban siendo desarrollados en la facultad y bueno todo eso se vino abajo con el cambio con la reforma de la ley para mí esa ley debe ser modificada sustancialmente tratando de convertirla en algo parecido a lo que era al momento de su aprobación pero me temo que esto requiere un gran acuerdo político nacional mejor dicho creo que la reforma de esta ley que en verdad produciría una gran reactivación de la habilidad científica intelectual e incluso editorial venezolana solo tiene sentido si la planteamos como parte de un acuerdo nacional por la reconstrucción del país y eso implica bueno establecer relaciones entre factores políticos que hoy parecen estar bastante distanciados si y ese acuerdo política y acuerdo político nacional para realzar el papel de las universidades y volver a lo que fue la LOCTI que la LOCTI lo que hacía era tomar lo que se hace en el mundo entero ahí no hubo ninguna ningún invento extraño sino bueno es lo que se entiende ahora lo que es el desarrollo sustentable pero pero tú crees que se debe hacer después de una transición o durante una transición o con las actuales reglas del juego ¿cómo ves tú ese acuerdo nacional? yo creo que van las nuevas autoridades de la universidad el consejo universitario las cuatro autoridades rectorales de la universidad más importante del país van a tener un papel fundamental que cumplir en ese proceso y por eso es tan importante la forma en la que conciben su rol directivo su rol de liderazgo en la en la universidad central de venezuela porque ese rol los obliga a establecer vínculos a establecer relaciones a discutir acuerdos digamos a muy largo plazo sobre la educación sobre la cultura y sobre el fomento de la investigación científica en venezuela creo que en ese marco donde pueden plantearse reformas reformas importantes yo creo que es una gran responsabilidad del nuevo rector el rector que se electo este viernes y de las autoridades que lo van a acompañar en el proceso universitario si sin duda alguna y requiere también el concurso de los decanatos de las escuelas de los institutos de las cátedras yo creo que sea como un gran sistema de integrado por unos subsistemas verdad cada uno tiene un papel de motorizar todo esto el gran problema ahora dime fernando el gran problema continúa iba a decir que el gran problema ahora para motorizar para activar digamos el funcionamiento de todas estas instancias que son en verdad muy complejas en la universidad es el hecho de que todo está funcionando a un digamos una escala muy pequeña porque la desaparición de la remuneración de empleados de trabajadores y de profesores hace que bueno el trabajo el trabajo no se esté cumpliendo como se cumplía antes porque ni siquiera hay una presencia física en la universidad permanente de los miembros de la comunidad entonces yo creo que la digamos las modificaciones tienen que comenzar desde arriba es decir tenemos que discutir la cuestión de cómo podemos mejorar la remuneración de nuestros empleados nuestros profesores nuestros obreros antes de pensar en una transformación significativa de la universidad porque es que la universidad la educación superior es una actividad muy costosa y no puede defender en estos tiempos no puede descansar en el trabajo ad honorem en el trabajo voluntario la universidad tiene años pidiéndole a sus profesores a sus obreros y a sus empleados prácticamente que trabajen ad honorem y eso no es sostenible ni en el mediano ni en el largo plazo es una situación que hay que resolver ahora si me consta personalmente eso pero bien este se ha tratado de ser resiliente yo creo que eso evidencia pues una voluntad inequívoca y muy sólida y es una base o un punto de partida porque evidencia que hay un material humano y que hay deseos de que las cosas funcionen ahora bien como conseguir entonces los recursos para esa remuneración como ves tú el asunto ya hablamos de la LOCTI que indiscutiblemente puede ayudar pero que otras cosas ves tú tenemos que lo he dicho en todas las todas las instancias que he podido visitar en la facultad nosotros tenemos que desarrollar capacidades las capacidades que la universidad tiene para generar recursos Fernando la universidad central llegó a tener presupuesto de más de 100 millones de dólares anuales creo que incluso me quedo corto en algunos años fue mayor incluso por supuesto había muchos recursos recuerdo que en la facultad había permanentemente 5 o 6 profesores haciendo doctorados en Europa o en Estados Unidos financiados completamente por la universidad se les pagaba todo esto es algo completamente excepcional pocas universidades están en condiciones de hacerlo ninguna universidad privada en Venezuela puede hacerlo la universidad entonces tuvo muchos recursos como tuvo muchos recursos nunca desarrolló sus capacidades para generar recursos nunca aprendimos hacerlo porque el dinero fluía digamos abundantemente del presupuesto nacional esa es la verdad no tuvimos que plantearnos la pregunta de cómo podemos generar recursos y entonces no desarrollamos esas capacidades en este momento hay que plantear hay que formular esa pregunta de cómo puedo yo generar recursos a partir de las capacidades que tengo creo que tenemos muchas capacidades no me refiero al cobro de matrícula porque eso está digamos hay una limitación constitucional y eso no puede ignorar me refiero a otras cosas me refiero a investigación me refiero a posgrado me refiero a la extensión hay muchas actividades de las cuales la universidad organizadamente puede digamos desarrollar para generar los recursos que necesita probablemente no vayan a ser tan abundantes como lo eran en el pasado pero creo estoy convencido que serían recursos suficientes para mejorar significativamente la vida de sus miembros en este momento si recuerdo esa época creo que era el consejo de desarrollo científico y humanístico de la universidad central que me tocó ver algunos casos en el desarrollo profesional casos judiciales ¿no? de personas que no terminaban el posgrado entonces la universidad demandaba la devolución del dinero ¿no? pero recuerdo también que en esa época hubo un enorme impulso a través del programa Fundayacucho creo que eran contemporáneos esas posibilidades ¿no? exacto podría adoptar una cosa o la otra sí y yo creo que eso es muy importante por eso le asigno a la LOCTY un papel crucial para esto ¿no? para que las empresas vean esto también y lógicamente con la búsqueda de ingresos propios ¿no? desde la matrícula con las limitaciones constitucionales que tienen hasta el cobro de por cursos acreditaciones el manejo de la marca por ejemplo el manejo de la marca todas las universidades privadas cobran por su marca claro la universidad por ejemplo nuestra facultad porque creo que esto varía la universidad central es un sistema muy complejo y las facultades se distinguen mucho entre sí la verdad es que cada facultad es como un universo aparte conectado pero que tiene su propia vida y su propia su propio idiosincráfico en la facultad de ciencias jurídicas y políticas por ejemplo por actividad de extensión no se hace absolutamente nada ni se genera absolutamente nada y resulta que muchas universidades en el mundo viven precisamente del financiamiento que obtienen de la actividad de extensión que llevan a cabo entonces es un área completamente inexplorada para nosotros y que está allí con gran potencial bueno desarrollemos eso desde luego que hay que seguir planteando el problema del presupuesto público porque la universidad central es una universidad pública y por eso debe ser financiada por el estado porque es una universidad pública de buena medida su financiamiento debe venir del estado pero podemos hacer otras cosas y es lo que yo he planteado en mi facultad tenemos que aprender a hacer cosas que no sabemos hacer en este momento pero que son las que nos van a permitir mejorar nuestros procesos hay un viejo refrán que reza así la necesidad hace el órgano ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista filosófico? ¿y qué filósofo puede hablarnos de esto sobre aprender haciendo? no, no yo lo veo esa frase refleja perfectamente lo que la universidad está en este momento Fernando y sobrevive a este momento tan terrible de su historia que casi la lleva a la extinción porque la verdad es que la universidad los últimos años yo diría desde el 2016 en adelante ha tenido años muy dolorosos incluso terribles espiritualmente anímicamente mucha gente ha estado muy deprimida muy desesperanzada y eso uno lo nota en el contacto con los compañeros profesores con los colegas yo creo que la universidad en este momento está como en un instante en una etapa de maduración tenemos que madurar en el sentido tenemos que aprender que las circunstancias del entorno político las circunstancias del país son otras las circunstancias de nuestro vínculo con el gobierno es otra y nosotros tenemos que aprender a seguro es decir tenemos que garantizar la sobrevivencia de la institución en esas circunstancias no en las circunstancias ideales porque esas no existen en las circunstancias de la realidad tenemos que aprender eso y eso solo lo vamos a hacer partiendo del reconocimiento de ese entorno y ese mundo que es completamente distinto al que nosotros conocimos hace 20 años eso es correcto sí me recuerda mucho la frase de de Kant sapereaudet atrévete a saber que se puede extender atrévete a pensar atrévete a crear atrévete a innovar es el desafío podríamos agregar podríamos agregar el oráculo aquel de Sócrates no de conocerte a ti mismo correcto sí tienes que conocerte a ti mismo incluso como institución para poder saber qué puedes hacer la universidad puede hacer muchas cosas la universidad tiene un potencial infinito no lo ha descubierto no lo ha descubierto y en este momento la situación trágica que vive tiene que llevarla a descubrir ese potencial y a saber utilizar sin duda que sí fíjate que justamente la idea de esa reforma de la LOCTI de la creación de la LOCTI lo cual me tocó trabajar intensamente en el año 2001 para apoyar el esfuerzo que se venía haciendo desde el año que justamente hacía pues que se vinculara a la universidad más al sector privado y que el sector privado aprovechara eso y eso generó digamos un crecimiento exponencial de proyectos de publicaciones de 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 ciencia de tecnología y también de innovación pues no cursos en fin fue una etapa de florecimiento pero me hace pensar en que de acuerdo con lo que estamos conversando esa sería una ruta interesante y que de ser reelecto decano que decíamos el mayor éxito ¿qué plantearías tú en torno a la LOCTI? ¿tú crees que es viable una reforma o que es imposible que buscar otra vía? ¿qué sugieres? Sí creo sí creo de hecho si no estoy muy equivocado Fernando creo que hay en la asamblea nacional un proyecto hay un proyecto de reforma no sé exactamente cuál es la orientación de ese proyecto pero si hay un proyecto significa que hay conciencia de que la actual legislación no está funcionando ¿qué puede hacer la facultad? bueno puede hacer muchísimo porque es que la facultad es la instancia digamos que está llamada a servir para corregir para plantear para dirigir la elaboración legislativa en Venezuela es decir el conocimiento técnico de la elaboración de la ley está en nuestras aulas está en nuestros institutos está en los 250 profesores con los que contamos así que yo creo que podemos hacer muchísimo ayudando en ese proceso con esa legión de profesores me imagino entonces que hay una legión mucho mayor de egresados de la universidad central y especialmente de la facultad de ciencia jurídica y política ¿qué le propondría a los politólogos y a los abogados que ya están que ya son profesionales y que están allí y que además son votantes ¿no? ¿qué propones respecto de ellos? mira es claro que los los egresados no están lo suficientemente vinculados con la universidad creo que esto sucede con la universidad central y con la mayor parte de las universidades públicas no sé si sucede igual con las universidades privadas a veces siento que hay más vinculación de los egresados con las instituciones privadas que con las públicas hay sí un vínculo emocional pero la universidad no desarrolla ese vínculo no lo cultiva no lo explota sino que es un vínculo espontáneo yo le pediría yo le diría a los egresados hagan lo posible por establecer ustedes de manera directa de manera voluntaria relaciones con la universidad no esperen a que los decanos los llamen los inviten o elaboren un proyecto para que ustedes participen son los egresados los que tienen que dirigirse insistir establecer crear esos vínculos crear asociaciones de egresados para poder ayudar y poder trabajar en conjunto con la universidad en la que estudiar a mí me parece que hay una actitud quizá demasiado pasiva de los egresados que la universidad no nos convoca que la universidad no nos gana pero es que son relaciones que tienen que establecer ellos en primera instancia porque la universidad vive un momento ahora en esta etapa de su vida donde sus posibilidades de organizar procesos a gran escala es muy pequeña entonces no van a surgir esas relaciones de iniciativas de las autoridades tienen que surgir de los propios egresados y yo estoy seguro que todos los decanos en todas las facultades los decanos van a recibir con alegría esa participación si va a ser según lo imagino tiene que ser como un mecanismo de doble vía por un lado las escuelas y los decanatos y de otra parte el egresado ahora fíjate hay una experiencia reciente que me parece que es como una señal que nos da la realidad en la universidad católica ellos tuvieron una experiencia y lo acabo de oír por radio antes de nosotros entrar están hablando del becatón es una búsqueda de becar gente a partir de los aportes de egresados y de la comunidad en general y parece que fue exitosísimo no sé si estás enterado de eso sé que la universidad simón bolívar también utiliza ese mecanismo y le ha servido mucho y en la universidad central hay varias facultades que lo hacen creo que la facultad de arquitectura hace algo hace algo parecido tal vez no tan organizado como lo que está haciendo la universidad católica en fin eso es importante porque la universidad se ha convertido en un lugar es decir se ha convertido en una actividad los estudios universitarios muy costosa para el bachiller promedio venezolano a mí me preocupa algo que estoy viendo en la facultad Fernando hay cierta pérdida de la diversidad social en la universidad central antes uno encontraba en la universidad central gente de todos los espectáculos sociales porque todos podían estudiar todos podían comprar un libro o si no los podían comprar ahí tenían una gran biblioteca para estudiar todos podían pagar el autobús para ir a la universidad y eventualmente tenían el comedor para comer podías ser un muchacho de pocos recursos y terminar tu carrera eso ahora es excepcional la universidad es muy costosa comer en la universidad comprar libros la biblioteca de la facultad por ejemplo está cerrada desde hace cuatro años uy que horror los estudiantes no pueden utilizar los libros en la biblioteca porque está cerrada y allá no hay transporte el comedor ofrece comida creo que sirve más o menos dos o tres veces a la semana todos los servicios han disminuido entonces el asunto un colapso un colapso sí hay un colapso y ya uno no ve esa diversidad prácticamente los estudiantes que están son los que pueden cubrir esos gastos que es una minoría una cosa ya estamos terminando nos quedan apenas dos minutos pero quiero que envíes un mensaje no solamente a tus electores ¿verdad? sino también un poco la comunidad universitaria en torno al derecho a la educación ¿cuál es tu mensaje y tu llamado a ellos? miren a mí me gustaría que defendiéramos que nos organizáramos y estas elecciones sirven en buena medida para eso porque implican una renovación del liderazgo universitario es necesario que nos organicemos para defender yo no lo limitaría al derecho a la educación lo veo un poco más amplio Fernando de la educación pública en Venezuela nosotros tenemos que transformarnos en defensores de la educación pública en Venezuela no solo de la educación universitaria de la educación preescolar primaria de liderazgo nosotros tenemos que ser los primeros defensores de la institucionalidad de la educación pública tenemos que asegurar que la educación pública sobrevive porque está extinguiendo se está en este momento agonizando instituciones de educación superior y en todos los niveles entonces el país necesita hacer un gran esfuerzo un esfuerzo que convoque a todos al gobierno a la empresa privada a los maestros a los profesores y a los estudiantes en la defensa irrestrita del principal mecanismo de ascenso y de igualación social en Venezuela que es la educación pública excelente Francisco de verdad te deseo el mayor éxito y bueno les recuerdo a nuestros oyentes que este programa y la estación va a pasar a un receso temporal mientras se migra a otra plataforma y otra forma de otra manera de hacer las cosas más ágil más dinámica y que permite una mayor cobertura así que nos despedimos y le agradecemos al profesor Francisco Delgado su tiempo su sabiduría y su talento puesto al servicio pues de de esta elección y esperamos que tenga el mayor éxito así que muchas gracias y hasta otro momento nos estamos viendo muchas gracias con el abogado penalista Fernando Fernández rcr presentó buen provecho síganos en twitter como arroba rcr setecientos cincuenta la radio que se ve chau 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 Gracias por ver el video.